Buenos días, yo soy Ana Clarisa Ruiz Quintero, hago parte de la Mesa de Turismo, soy guía bilingüe y en este momento estamos invitando para que toda la gente que esté escuchando esto venga y conozca a Envigado. Envigado es una caja de sorpresas, es lo más lindo que tenemos. Tenemos en este momento el Bayano, es un lugar donde está hecho con las campanas, el Santo del Ángel, las cuevas de Aliguerón. Tenemos emprendimientos como el de Mandalaire, que son lugares tan tan lilos que la gente queda maravillada. En Envigado tenemos la Mesa de Turismo, la Mesa de Turismo puede pertenecer cualquier persona que esté en la cadena de turismo, desde los artesanos en la parte de abajo, el sector gastronomía, los turopiadores, los guías de turismo y todos los profesionales que tengan la bien trabajar en cualquiera de los talleres que puedan hacerse. Bueno, les agradecemos mucho y vengan, visiten Envigado, que Envigado pueden venir ustedes por tierra, en el metro, caminando, en cicla. De verdad que venir a Envigado es todo un deleite. En este momento estamos en Casa Museo de Otra Parte, que es otro lugar que ustedes vienen a conocer y es espectacular. Un contacto para los interesados. Bueno, quienes quieran hacer parte de la Mesa de Turismo, búsquenos en Facebook, en Twitter, con el logo símbolo de Mesa de Turismo de Envigado y piden la solicitud para que sean incluidos. Nosotros nos reunimos periódicamente, de ser miércoles de cada mes, en las horas de la mañana, en una de las sedes de alguna de las sedes de la Mesa de Turismo. Puede ser en la oficina de nosotros, que queda en el Parque Biblioteca de Boragán, pero también lo podemos hacer en su hotel, si usted quiere hacer parte de la Mesa de Turismo, en su hostal o en su restaurante. Que nos inviten y nosotros vamos. Con mucho gusto, todos invitados.